¡Aplausos! 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 S Club de la Recibió Sabiendo que enferma estabas para curarte mi venido Pensando que no querrías el que te he distraído Y hace que el auto te vuelto donde te deberé mi vida Juro de esa mujer brujería ya también te brujería Déjame tocar tu cuerpo con caliente a Dios te río Cuando te pasan mis manos te pierden el escalofrío Cuando te pasan mis manos te pierden el escalofrío